Música Pues también hicimos por ejemplo unos moños que se pusieron en los árboles para que no los vayan a cortar como normalmente hacen cuando empieza el programa del CIC Se les pidió que nos mandaran todo el estudio que ellos tienen sobre este boulevard el estudio económico que es el impacto social, el impacto económico se les pide en qué se basaron para escoger este boulevard puesto que es un boulevard que no tiene muchas avenidas o un desahogo vehicular Las opciones que nos está presentando Presidencia no nos da nada escrito Simple y sencillamente nos dice, ¿sabes qué? queremos pasar los camiones ¿Me puedes decir? Le dije yo a Presidencia, ¿dónde van a estar los paraderos? ¿Cuáles van a ser los retornos? ¿Qué vas a quitar y qué vas a poner? Y hasta la fecha no nos contestaron porque no lo saben o no nos quisieron decir Yo les pedí que me mandaran un croquis y nos mandaron exactamente lo de Gogle Así nos mandaron y nos dijeron que esta era la ruta Por eso se presentó entonces este escrito en el que me dijeran específicamente ¿Dónde van a estar los paraderos? ¿Por qué quieres levantar los dos carriles de alta? Ellos nos dicen que van a pasar nada más camiones, que la oruga no Si ahorita pasan trailer, pasan camiones, ¿por qué los quieren levantar? O sea, ¿por qué quieres arreglar algo que está bien ahorita? A mi punto de vista no, porque hay muchos negocios que vamos a caer abajo Porque la mayoría somos de estacionamiento Entonces ya con el sitio que se va a pasar, ya no se va a poder No se va a pasar, ya no se va a pasar, ya no se va a pasar